Este bacalao de Castro del Río, este producto de excepcional calidad que es muy apreciado dentro y fuera de nuestro pueblo y que además está generando tantísimo trabajo, tantísimo empleo. Nos ayudan a la promoción de algo tan esencial, de algo tan básico como es la completa y nutritiva dieta cordobesa y la dieta castreña. Nos está ayudando a la promoción del buen nombre de Castro del Río y además son productos que cuentan con un gran valor añadido al ser elaborados de forma artesana, de forma artesanal, de forma tradicional y por tanto de una forma muy especial. El bacalao además se promociona con otros proyectos, además de con esta cofradía gastronómica, se promociona con otros proyectos que pone en marcha el Ayuntamiento de Castro del Río, como es el Certamen de Bacalao de Semana Santa de Castro del Río, que volverá a cumplir este 2018 y muy pronto en la Semana Santa una nueva edición en el que se vincula a este gran manjar a días tradicionales en su consumo, como son los días de Semana Santa. También se promociona el encuentro de cofradías gastronómicas Villa Cervantina, donde es San Fritrión y uno de los grandes protagonistas, junto al resto de cofradías andaluzas estadounidenses. Gracias por ver el video.